Este domingo 22 de agosto el Deportivo Cali enfrentará a la Alianza Petrolera por la fecha 6 de la Liga Betplay 2 en el Estadio Daniel Villazapata. Tras una reunión de la Comisión Local de Fútbol para la Seguridad, Comodidad y Convivencia, se definió el cierre de fronteras para la hinchada del equipo rival. Solo se permitirá la entrada de aficionados de la ciudad. Se tomó la decisión en atención al partido que se va a desarrollar entre la Alianza Petrolera contra el Deportivo Cali. Las restricciones para este evento deportivo, según las disposiciones de esta comisión, son el cierre de fronteras. No se permite el ingreso de hinchas que vengan provenientes de otros municipios o ciudades. Así mismo, la Policía Nacional va a garantizar la seguridad y la convivencia con un robusto dispositivo policial desde las 2 de la tarde, compuesto por alrededor de 100 uniformados, para que todos los barranqueños puedan disfrutar estos escenarios deportivos en tranquilidad y paz. Las medidas de seguridad tomadas se hacen con el fin de evitar actos de vandalismo y el encuentro de barras bravas antes, durante y después del encuentro deportivo. También habrá cierre de vías. El aforo que nos autorizó el municipio y la Comisión de Fútbol para el partido contra Cali será del 40% y así mismo lo utilizaremos solo en una tribuna, la tribuna occidental. Estará habilitada la venta a partir de mañana por la misma plataforma que venimos trabajando, ticketshop.com.co y tendremos un nuevo punto de venta que será la tienda del golazo. Una sola tribuna del estadio Daniel Villazapata será la utilizada, ya que se autorizó solo el 40% del aforo. El partido se estará llevando a cabo a partir de las 6 de la tarde, por lo tanto desde la comisión local se ha dispuesto que habrá cierre de vías desde las 2 de la tarde, a lo cual le pedimos a la ciudadanía su plena colaboración porque hay restricción en el tema del elevado de cometas. Sabemos las situaciones que se han venido presentando en otras ciudades con los hinchas de los equipos y no queremos que en Barrancarmeja se presente una situación de esta magnitud. Se espera que con estas medidas se viva un encuentro deportivo seguro y en paz.